Ejerzo mi derecho de réplica. A veces se enojan conmigo. Unos periodistas, ahora una periodista que sale de un programa de televisión, dice, debido a la circunstancia, tengo que dejar este programa de televisión. Y da la idea o da a entender de que fue víctima de una censura. No, nosotros respetamos el derecho de manifestación libre de las ideas. Nosotros no somos iguales a los autoritarios que gobernaban antes. Me gustaría que esta periodista, Azucena, que dijera cuáles son esas circunstancias especiales que se están viviendo por lo que deja la televisora. Ojalá y que hablara. Ahora, conozco al dueño del milenio, Francisco González. Es un hombre serio, mi amigo, puedo decir. Pero nunca me atrevería, no lo he hecho nunca en mi vida, hablarle al dueño de un medio de comunicación para que censure a un periodista. Es como si le hablo a Azcárraga para que censure a... ¿Cómo se llama? ¿Joaquín López Dóriga? O le hablo a Olegario Vázquez para que censure a Ciro. Me la pasaría yo hablándole a muchísimos, ¿no? No, que hay libertad completa. No somos iguales. Los anteriores censuraban, pero no solo censuraban, sino que llevaban a que el periodista de México, como sucedió con Gutiérrez Vivó, pidiera asilo en Estados Unidos. Esto aquí no sucede. Que hay libertad plena. ¿Y por qué no necesitamos del autoritarismo, de la censura? Porque tenemos principios, porque tenemos ideales, porque tenemos autoridad moral y autoridad política. Además, ¿quién es nuestro amo? El pueblo. ¿Para quién trabajamos? ¿Quién nos defiende? ¡No se oye! ¡No! ¡Muchas veces! ¡No! Eso es, ese es el secreto, es lo que no han entendido los conservadores. Porque antes, para ellos, el pueblo no existía. La política era asunto nada más de los de arriba, de los políticos. Ahora, no. Ahora es el pueblo el que manda. Y si se equivoca, vuelve a mandar. Porque hay una auténtica democracia. ¿Por qué necesitaban destinar el dinero del presupuesto para pagar muchísima publicidad en periódicos, en radio, en televisión? ¿Por qué? Porque había una gran corrupción y como se robaban el dinero, pues necesitaban que hubieran esas tapaderas. Nosotros no necesitamos halagos, no necesitamos que nos quemen incienso, no queremos que nos hagan la barba. No, nosotros trabajamos por el pueblo y ¿saben qué? Ahorramos mucho, porque si no hay corrupción y no se derrocha el dinero en publicidad, ¿qué pasa? Pues tenemos presupuesto. ¿Para qué? Para ayudar a la gente. Y así la gente que es muy buena, porque es falso, de que el pueblo sea malagradecido. No, el pueblo es muy amoroso, muy fraterno, muy cariñoso.